Buenas, pues yo me llamo Nazaret, tengo 23 años y soy auxiliar de enfermería. En el barrio que yo me he criado es La Palma Palmilla, ya que todo el mundo tiene conocido que es un barrio muy malo, pues no la verdad, de este barrio salemos mucha gente con ganas de estudiar y con un buen futuro, porque yo te hablo por mí, ¿vale? A mí siempre me han dicho, yo no voy a tu barrio Nazaret porque en tu barrio roban, en tu barrio vaya que me vayan, me voy a ir hasta sin la rueda, eso es mentira. Yo prefiero quedarme aquí en Palma Palmilla por la noche sola que irme al centro y quedarme en el centro, porque aquí tú a lo mejor pega un chillo y tienes mucha gente que te sale a tu alrededor, en cambio en el centro tú pega un chillo, te están haciendo algo, nadie sabe socorrerte. Pues mi infancia en Palma Palmilla yo la recuerdo súper bonita la verdad, porque como en este barrio hay mucha asociación que hace muchas cosas por los niños, pues entonces pues yo la recuerdo súper súper chula, para decírtelo así, porque a lo mejor cuando era verano pues íbamos a la escuela de verano, entonces hacíamos muchos juegos, entonces teníamos ese gozanillo de decir, que llegue el día siguiente a ver qué pasa, entonces pues la recuerdo muy bien, ¿no? con, no sé cómo decirte, como motivada. Yo recuerdo una infancia motivada en el sentido de que siempre había cosas nuevas, pues íbamos al colegio y aprendíamos algo nuevo, o en la calle hacían como campañas y ponían para pintarnos las caras, entonces pues muy bonita. En el colegio donde yo estudié es Ciudad de Móviles y la verdad que es un colegio que aunque haya de todos, porque en Ciudad de Móviles no está metido digamos en el barrio, pero estudian muchos niños del barrio y de distintos barrios. Y la verdad, para mí, súper bonito, pero ya no es bonito por lo físico, el colegio, sino como te tratan. Que a cada niño no nos discriminan por ser de una raza o de un color, no. Todos somos iguales y a todos nos tratan por igual. Ni uno es más que uno, ni otro es más que otro. Todos somos iguales y todos tenemos por la misma forma de tratarnos de uno al otro. Por ejemplo, te hablo de que nos tratan todos por igual, porque como yo soy gitana, pues yo nunca he sentido en el colegio que me traten diferente por ser gitana, sino me han tratado igual que a los demás. Desde pequeña mi madre me ha dicho, Nazaret, somos gitanas, pero tenemos que marcar la diferencia, porque la cultura no hace a la persona, la cultura es tu cultura, pero la persona la haces tú. Y tú tienes que formarte para el día de mañana, sé lo que tú quieras hacer. Y tú tienes que luchar por lo que a ti te guste y por lo que tú anheles. Entonces, a mí desde pequeñita siempre me han inculcado el colegio, estudiar y ¿sabes qué? Hay una cosa que a mí siempre, siempre, siempre se me ha quedado en la mente. Desde que empecé en el colegio, cuando yo me graduaba, yo me sentía muy orgullosa, porque a mí cuando me ponían una banda, yo decía, lo he superado. Es una meta que tú te pones, pero no la superas. Entonces yo le cogí como el gustillo. Entonces yo seguí estudiando, ¿por qué? Porque me gustaba que cuando llegara la fiesta de fin de curso y mi gente viera que soy gitana y que yo tengo también la bandera que te ponen aquí, ¿no? La banda, perdón. Y decir, me lo he sacado, es una meta que me la he propuesto, pero la tengo. Entonces era como que me gustaba el ponerme reto. Aunque te estoy hablando que también mi familia me inculca desde pequeña la educación, porque es lo principal de una persona, también me enseña a ser una mujer gitana. Porque yo te digo una cosa, aunque yo estudie, aunque yo me forme o aunque yo llegue a mis metas, yo no dejo de ser gitana. ¿Por qué? Porque esa es mi cultura. Porque yo nacido del vientre de una mujer gitana. Y eso es mi familia. Y yo, a muy buena honra de lo que soy, nunca me arrepentiré de decir soy gitana. Porque yo por las tardes, aunque a mí me guste estudiar por las mañanas o trabajar, yo por las tardes voy al culto. Yo creo en Dios, porque sin Dios no somos nada, ¿no? Porque en este mundo estamos emprestados, todo es de momento. Tú vives en el momento, pero hay que ser buena persona. Y sobre todo tener a Dios en tu corazón, porque Él es el que te ayuda. Y también, ya aparte de esas cosas de que soy creyente, evangélica y creo en Dios, también soy una niña que mi cultura, el sacarte el pañuelo, el honrar a tu familia, pues digamos, eso es lo que le llena, digamos, a una niña. No es lo que nos enseñan desde chica también, sacarte tu pañuelo, subirte a hombros, vestirte de novia. Yo la secundaria la estudié en Nuestra Señora de la Victoria. La verdad que también fue un instituto muy bueno, la verdad. Yo no he tenido un problema, digamos, de discriminación. Es como te he comentado antes también la ESO, en primaria y en secundaria igual. La verdad, en los dos me ha ido súper bien. Yo no me he sentido menos que nadie, ya que ese también ha sido un instituto que había mucha cultura gitana. Y te voy a contar una anécdota de la ESO, ¿vale? Yo quería enseñar también lo que era la cultura gitana en mi instituto. Entonces, yo hablé con mi directo y cuando era el día del flamenco, pues yo lo celebraban porque yo hacía un grupito de varios gitanos y nos poníamos a cantar. Cuando era el día de los gitanos, pues yo le decían que a lo mejor es que pintara la bandera en gitana. Y también quería añadir eso para que todo el mundo también conociera mi cultura. Que no nada más los gitanos somos los que robamos o los que siempre estamos vestidos en pijama o los que estamos tirados en la calle a las 4 de la tarde. No, los gitanos no somos esas clases de personas, no. Los gitanos somos los que sabemos llevar el respeto, sobre todo el respeto a nuestros mayores y sobre todo una persona normal metida en la sociedad. Pues mira, cuando acabé cuarto de la ESO, como todo el mundo dice, terminamos la ESO y empezamos bachillerato, ¿no? Pues te digo la verdad, yo no estudié bachillerato. No es porque no podía, no. O es porque no tenía nota, no. No, solamente porque yo decía, si yo estudio bachiller, son dos años, ¿vale? Y me llevo nada más que el título de bachiller. Pero yo pensaba, yo decía, yo quiero un título, que yo tenga una titulación, pero en cambio me ayude a trabajar. Porque yo necesitaba trabajar. ¿Por qué? Porque hoy en día todo cuesta dinero. Y en mi casa somos muchos y yo no quería, aunque mis padres me ayudaban, yo quería también que saliera de mí, porque es lo que yo quería. Entonces yo decidí estudiar un grado medio de auxiliar de enfermería y porque, si te digo la verdad, yo siempre tenía una vocación de ayudar a los demás. Porque qué bonito ayudar a las personas desde la enfermedad, porque la enfermedad, cuando más mal está una persona es cuando menos personas tiene. Entonces yo decía, yo voy a coger esto porque es cuando las personas verdaderamente nos necesitan cuando están enfermos. Que es muy doloroso de ver a una persona, a lo mejor, con perdón, que se te mueren en los brazos, o una persona que viene con la cabeza abierta. Porque es que es verdad, eso se ve. Yo decía, yo no puedo, pero yo decía, yo tengo que ayudarlos. Porque igual que a mí me gusta que me ayuden cuando estoy malamente, yo también quiero ayudar a las personas cuando están malamente. Entonces decidí coger un grado medio para así terminar mi formación, ser profesional de auxiliar de enfermería, pero también poder trabajar. Vale, yo actualmente me dedico a ayuda a domicilio. Es verdad que no es lo que yo he estudiado, pero me llaman de empresas externas. Ya tener el título de auxiliar de enfermería te llaman para muchas cosas también. Entonces ahora mismo estoy trabajando de ayuda a domicilio, que eso se trata de las personas que están en casa, que no se puede depender por sí solas. Pues yo voy, le frego su casa, le di de comer, los baños y estoy con ellos y le di compañía. También he trabajado así con el COVID, cuando fue la época del COVID, pues como ya sabemos, pues ha habido muchas bajas, ¿no? Porque las personas sanitarias también somos personas, no somos robots. Entonces pues estuve cubriendo el COVID. Es verdad que es una experiencia que da mucho miedo, porque tú no vas a pensar, yo he trabajado con el COVID. Da mucho miedo, pero después es como una experiencia que te hace valorar más la vida. Si hablamos de los prejuicios, hoy en día, por desgracia, hay muchos prejuicios, que todavía no se ha cambiado la mente. ¿Y sabes qué pasa? Que nadie es más que nadie, pero ni menos que nadie. Aquí somos todos personas, ¿no? Y la verdad es que yo te digo estas palabras porque yo, por desgracia, cuando terminé la ESO y quise estudiar grado medio de enfermería, pues una persona, un profesor, no quería que yo avanzara. Nada más por ser gitana. Porque me decía que le daba asco que una gitana estuviera en el hospital y fuera su enfermera o su auxiliar. Y yo te digo una cosa, es verdad que lo pasan muy mal, porque te sientes como más pequeñita en el sentido de decir por qué. ¿Por qué? Sabiendo que soy gitana y que por culpa de la sociedad nos ven diferentes, ¿por qué tú también me tratas así? Si yo quiero estudiar es porque yo el día de mañana quiero ser alguien. Yo no soy ni menos que tú, ni tú eres más que yo. Yo quiero ser igual y llegar donde tú quieras llegar. Eso es un propósito que me puse yo. Entonces yo lo pasaba muy mal y yo a veces quería tirar la toalla y decir, bueno, ya está, pues no estudio más. Pero tengo a mi familia que me decía, no, Nazaret, tú llegas donde quieras llegar, coge tu espada de guerrera y sigue luchando. Entonces yo siempre le decía, ¿por qué me tratas así? Y con estas cosas te das cuenta de que el problema no lo tenía yo por ser gitana, lo tenías tú. Bueno, perdona, esa persona, ¿me entiendes? Porque en su cabeza no entraba que una gitana también podíamos llegar. Yo soy una mujer igual que tú. Yo como por el mismo lado que tú. Yo tengo las dos manos y dos piernas igual que tú. Que lo que me diferencia a ti es que yo tengo otra distinta cultura, pero soy una mujer igual que tú. Como me estás diciendo, mira, todo esfuerzo tiene su recompensa, que es lo que yo te he afirmado antes. Pues la verdad es que sí. Claro que tiene su recompensa porque mira, aunque a veces yo soy de la enfermería y estoy trabajando de ayuda a domicilio. Es verdad que parecido, pero no es lo que yo he estudiado. Pero te abre puertas en muchas cosas, digamos, laborales, ¿no? Porque aunque tú no esté trabajando a lo mejor de lo que tú verdaderamente has estudiado, pero hoy en día si no tienes estudio, hoy en día los trabajos te piden aunque sea el mínimo el graduado. Entonces si tú no tienes estudio, no vas a trabajar de algo que a ti te guste ni te abre la puerta laboralmente. Yo, es verdad que soy joven, pero yo estaba trabajando por la mañana, estaba trabajando de auxiliar de enfermería o de ayuda a domicilio y por la tarde yo trabajaba de cajera. Es verdad que son dos rangos de, digamos, de trabajo que yo no he estudiado cajera. Pero ¿sabes qué pasa? Es que a mí no se me caen los anillos por trabajar porque hoy en día hay que trabajar, hay que ganar el dinero con el sudor de nuestra frente. Y sobre todo que tú llegas a fin de mes, te ingresas en el dinero la cuenta y tú dices, lo he trabajado yo y me lo he ganado yo. Y que no tenga que depender de nadie, que dependa de ti misma. Yo voy a los colegios a motivar a los niños y a las niñas, ¿vale? Porque vivimos en una sociedad que ahora es más importante un teléfono que un libro. Un teléfono no te enseña, un libro sí. Entonces yo quiero ir a enseñarle o en el sentido de que no porque seamos mujeres gitanas, porque ya eso lo dejamos, pero es verdad que hoy en día hay muchos gitanos en los colegios y las niñas se quitan muy jóvenes. Yo quiero decirle que no somos ni más que nadie, ni menos que nadie y que podemos llegar donde quiera que llegamos. Y que nuestra cultura no hace a las personas. Que tenemos que llegar a hacer lo que queremos hacer, ¿no? Y que el día de mañana tiene un buen futuro y trabajar de lo que verdaderamente nos gustes. Y que lo que hoy en día lo dejamos porque, ay, yo no voy al colegio, yo no me levanto temprano, yo no voy al instituto. Ese esfuerzo que tú haces ahora de joven es la recompensa del día de mañana.